¡Suscríbete al canal! Pero normalmente cuando tenemos 20 o 30 aplicaciones abiertas, pues el botón está bastante escondido y nos tenemos que pegar todo el día hacia arriba pulsando hasta llegar al botón de borrar todo. En mi opinión, este botón está mal situado, debería estar aquí abajo, pero bueno, yo estaba acostumbrado a tenerlo aquí en algunas aplicaciones, por ejemplo en mi UI estaba aquí en medio. Y la verdad que lo he visto bastante útil tenerlo aquí y bueno, tampoco tenía misterio instalarlo y me ha parecido útil traerlo al canal. Lo único que tienes que tener es usuario root, toda esta semana va a ir de pequeños truquitos para aplicaciones root y en este caso no iba a ser menos esta, que es bastante útil. Hay gente que, como yo, sigue matando los procesos, aunque hay gente que diga, pues los testigos de Android, que matarla no sirve de nada porque vuelven a aparecer, etc. Sí, vale, pero hay gente que tenemos manías y es complicado quitárnoslas y preferimos tener un botón y listo. Bien, para ello lo único que tenemos que hacer es ir al Play Store y descargarnos la aplicación que está aquí, que se llama Resently o Resently. Vale, esto no os preocupéis que lo vais a encontrar siempre en la caja de descripción. Y una vez dentro de la aplicación lo único que tenemos que hacer es activarlo y darle permisos root, o sea, quitamos este botoncito, lo colocamos y si nos pide permiso root le damos que sí. Bien, aquí el límite que tenemos es de tres días, podemos modificarlos a seis horas, a una hora, lo que queramos. Yo por defecto lo voy a dejar, pues como viene, en tres días. Bien, tampoco que toquetear mucho, lo único que tenemos que darle es aquí donde pone Clear All, o sea, limpiar todo. Y aquí nos va a decir que va a mostrar un botón en el lado derecho donde podemos matar el proceso de las aplicaciones. Entonces, una vez que activemos este botón, se nos va a activar este que está aquí abajo, que directamente si pulsamos va a borrar todas las aplicaciones. ¿Vale? Este botón siempre va a estar ya a partir de aquí, no consume absolutamente nada, lo único que tienes que tener es usuario root. Y a mí me ha venido muy bien, ya que soy una persona que soy muy descuidada. Muchas veces me encajo aquí, pues con, yo que sé, 20 o 30 aplicaciones abiertas, incluso juegos en segundo plano. Y si le doy aquí, para mí es más fácil matar antes que estar constantemente dándola aquí, echándola hacia el lado y borrándola. Así que bueno, me ha parecido útil, es una pijotada, pues que seguro que a algunos viene bien. Y bueno, pues simplemente eso, quería traerlo al canal porque no lo había traído y me ha parecido interesante. Así que nada chicos, si te ha gustado dale a like, compartirlo, suscríbete al canal y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo y hasta la próxima.